Suelta y confía. Esa es la clave para permitir que el universo te otorgue todo aquello que deseas en tu vida. Deja de aferrarte a tus miedos, preocupaciones y prejuicios, y aprende a fluir con la energía del universo, confiando en que todo llegará a ti en el momento perfecto. Dios te dice que confíes en su plan para ti, que confíes en que todo lo que te sucede es parte de un propósito mayor que tú aún no puedes comprender. Deja de resistirte a las circunstancias de tu vida y comienza a fluir con ellas, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y evolucionar como ser humano. Cuando sueltas y confías, estás dando un paso valiente y poderoso hacia la liberación de todo aquello que te ata y limita en tu vida. Significa soltar el control, soltar la necesidad de tenerlo todo bajo tu dominio y confiar en que hay una fuerza superior que está trabajando a tu favor, incluso en los momentos más difíciles. Entregar tus problemas, preocupaciones personales y miedos a Dios o al universo no es un acto de debilidad, sino de valentía y sabiduría. Reconoces que no puedes resolverlo todo por ti mismo, que hay cosas que están más allá de tu alcance y que necesitas la ayuda divina para salir adelante. Al soltar y confiar, te abres a la posibilidad de recibir la ayuda y el apoyo que necesitas. Al aceptar que no puedes controlarlo todo, te liberas de una gran carga emocional y mental, permitiendo que la paz y la serenidad entren en tu vida. Es como dejar caer una pesada mochila que has estado cargando por mucho tiempo. Al soltarla, sientes un alivio inmediato, una sensación de ligereza y libertad que te permite caminar con paso firme y seguro. Al dar permiso a la divinidad para que te ayude a borrar de tu mente todo aquello que te hace daño, estás permitiendo que la luz entre en tu vida. Estás abriendo la puerta a la sanación, a la transformación y al crecimiento personal. Confía en que la divinidad tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando todo parezca desmoronarse a tu alrededor. Confía en que todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito mayor y que estás siendo guiado y protegido en todo momento. Al soltar y confiar, te conectas con tu sabiduría interior, con tu intuición y con tu verdadero ser. Te das cuenta de que no estás solo en este viaje, que hay una fuerza amorosa y compasiva que te sostiene y te guía en cada paso del camino. Entonces, ¿por qué seguir cargando con tus problemas, preocupaciones y miedos? ¿Por qué no confiar en que hay una fuerza superior que puede ayudarte a superar cualquier obstáculo y a encontrar la paz y la felicidad que tanto deseas? Da el paso valiente de soltar y confiar. Permítete recibir la ayuda y el apoyo que tanto necesitas. Recuerda siempre que cuando sueltas y confías, estás abriendo las puertas a un nuevo comienzo, a una vida llena de posibilidades y de bendiciones. Cree en ti mismo, en tus sueños y en la magia del universo para hacer que todo sea posible. Cultiva la fe en que mereces todo lo que deseas y que el universo siempre conspira a tu favor para hacer que se cumplan tus sueños más profundos. No te limites con pensamientos negativos, creencias limitantes o emociones tóxicas, ya que todo eso solo bloquea la energía del universo y te impide recibir todo lo que el universo tiene reservado para ti. Recuerda que eres un ser poderoso, lleno de luz y amor, capaz de crear la realidad que deseas en tu vida. Cree en la magia de la vida, en la sincronicidad de los eventos y en la maravilla de estar vivo en este momento presente. No te resignes a una vida mediocre, aburrida o sin sentido. Despierta tu espíritu de aventura, de exploración y de crecimiento personal. Suelta todo aquello que ya no te sirve, que te limita o que te impide ser la mejor versión de ti mismo. Confía en que el universo te guiará en el camino correcto, si tan solo te abres a recibir su ayuda y bendiciones. Soltar y confiar, dos palabras que pueden cambiar por completo tu vida si decides abrazarlas y ponerlas en práctica. Es deshacerte de todo aquello que ya no te sirve, que ya no te suma, que solo te resta y te hace daño. Soltar implica soltar el pasado, dejar atrás esas vivencias y recuerdos que alguna vez te marcaron de una u otra forma. Es liberarse de rencores, de apegos, de una relación que ya no te hace bien, de un vínculo afectivo que ya se terminó. Es decir adiós a los problemas personales que te han estado atormentando, a las emociones negativas que te han estado consumiendo. Soltar es mirar hacia adelante con esperanza, con la certeza de que lo mejor está por venir. Pero soltar no es fácil, requiere de coraje, de determinación, de voluntad. A veces, estamos tan acostumbrados a cargar con nuestras cargas emocionales, a aferrarnos a lo conocido, que nos resistimos a soltar. Tenemos miedo de enfrentarnos al cambio, de asumir las consecuencias que pueda traer soltar aquello que nos está reteniendo. Sin embargo, es importante recordar que soltar no es perder, es ganar. Al soltar, nos liberamos de la resistencia, abrimos espacio para la sanación y la transformación. Confía en el proceso, confía en que al soltar estarás abriendo las puertas a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias, a un nuevo comienzo. Deja ir lo que tratas de controlar. Libérate de las expectativas que te atan al pasado y que no te permiten avanzar. El poder de soltar y confiar está en tus manos. Decide ser feliz, decide vivir en plenitud, decide soltar y confiar en que lo mejor está por venir, confía en ti mismo, en tu capacidad para enfrentar los desafíos que la vida te presente. Imagina que estás en un momento de tu vida en el que sientes que las cosas no van como esperabas, que las situaciones te han superado y no encuentras la luz al final del túnel. Es en esos momentos de desesperación y confusión que debes recordar que Dios te dice, cree, todo llega a su debido tiempo, suelta y confía. La fe es un elemento fundamental en nuestra vida, nos da fuerza para seguir adelante cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Creer en algo más grande que nosotros mismos nos da esperanza y nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños y metas. Dios nos dice que confiemos en Él, que todo está en su perfecto orden y que todo llegará en el momento preciso. A veces, la impaciencia nos puede llevar a querer controlar cada aspecto de nuestras vidas, a forzar situaciones que no están destinadas a suceder en ese momento. Es en esos momentos que debemos aprender a soltar, a confiar en que todo sucederá en el tiempo adecuado y de la manera correcta. En los momentos de incertidumbre y angustia, es importante recordar que cada experiencia, por más difícil que sea, nos está enseñando una lección que nos ayudará a crecer y fortalecernos como seres humanos. Dios nos dice que confiemos en su plan divino, que todo llegará cuando estemos listos para recibirlo y que debemos estar abiertos a las bendiciones que nos tiene preparadas. Cree en ti mismo, en tus capacidades y en tu potencial para lograr todo lo que te propongas. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Recuerda que Dios te ha dado la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Suelta y confía, y verás cómo tu vida se transforma de una manera increíble. El universo está esperando para brindarte todo lo que deseas. Solo tienes que soltar y confiar en que lo mejor está por venir. Soltar no significa olvidar lo que ha pasado, sino aceptarlo y dejarlo atrás para seguir adelante. Es un acto de valentía y de amor propio. Para poder soltar, es importante confiar en nosotros mismos y en el proceso de la vida. Confianza en que todo sucede por una razón, que estamos siendo guiados por un propósito más grande y que al soltar estamos abriendo la puerta a algo mejor. La confianza va de la mano del soltar, ya que implica creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. La confianza nos ayuda a soltar el control sobre las situaciones, a aceptar lo que no podemos cambiar y a fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. La confianza y la fe son dos poderosas fuerzas que nos guían en nuestro camino hacia la manifestación de nuestros deseos. Si no confías, si no tienes fe, si te aferras a tu propia sabiduría limitada, estás limitando también tus oportunidades de crecimiento y expansión. Estás cerrando las puertas a la magia y la abundancia que el universo tiene para ofrecerte. Estás vibrando en una frecuencia de miedo, de escasez, de limitación. Recuerda que todo aquello en lo que pones tu energía y tu vibración, eso es lo que atraerás a tu vida. Si te enfocas en la falta, en la carencia, en el miedo, eso es lo que seguirás experimentando. Pero si te enfocas en la gratitud, en la plenitud, en la alegría, eso es lo que comenzarás a manifestar en tu realidad. Toda la energía que emanas, todo lo que crees y piensas, se manifiesta en tu realidad. Tú tienes el poder de soltar y dejar ir aquello que ya no te sirve, aquello que te limita y te ata al pasado. Confía en que todo lo que necesitas ya está en tu camino, que todo lo que sueñas puede hacerse realidad si crees en ello con todo tu ser. Elige hoy mismo dejar ir el miedo, la duda, la desconfianza. Elige hoy mismo abrazar la fe, la confianza, la certeza de que mereces lo mejor en la vida. Elige hoy mismo vibrar en una frecuencia de amor, de gratitud, de abundancia. Y verás como el universo comienza a conspirar a tu favor, como las puertas se abren, como se cumplen tus deseos más profundos. Confía, ten fe, cree en la divinidad que habita en ti y en todo lo que te rodea. Y verás como tu realidad responde a tus creencias, como todo aquello que imaginas se convierte en tu verdad. Eres el creador de tu destino, el arquitecto de tus sueños. Confía en ti mismo, en tu poder interno, en tu conexión con lo divino. Y todo será posible. Confía y atrévete a creer en ti mismo. Que así sea. Si te agradó, apóyame presionando el botón me gusta. Suscríbete y compártelo. Gracias. Gracias. Gracias.